¡Hola! ¡Fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien hoy. ¿Por qué te volteas, amigos? ¿Dónde estás? Aquí están. ¡Cien mil fantasmitas! ¡Vení a Instagram! Ok, fantasmitas, hoy estoy súper contenta. La verdad es que, bueno, si me siguen en Instagram sabrán que estoy grabando varios videos hoy, entonces no sé cuál video vaya primero que otro, pero... Escuchan eso. ¿Es mi globo? Ok. Pero lo importante de todo es que tenemos nueva intro. Está preciosa. Muchísimas gracias a Edith y Salma que hicieron posible esto. Quedó exactamente como yo, pues, lo había como imaginado en mi cabeza. Quedé súper contenta. Ya nos hacía falta aquí al canal a nosotros fantasmitas, así como una intro, una outro y todo eso. Muchas gracias. Estoy muy contenta con el resultado. Espero que les guste muchísimo, igual que a mí, porque yo quedé súper súper encantada. Pero bueno, el día de hoy tenemos sus experiencias paranormales. Ahora sí estamos derechos. Ya no tanto. Y, ¿sabes qué? Se me hace que choc lo ande moviendo por ahí. Porque está ventana cerrada, puerta cerrada. ¿Por qué se está moviendo? No tengo idea. Pero bueno, el día de hoy tenemos sus experiencias paranormales. Ya hace ratito que no se las traía. Entonces, hoy, recuerden que son tres historias las que cuento. Son de ustedes. Y tienen un mail súper súper especial para ustedes. Si ustedes saben, aquí como que la cajita de descripción, ahí hay un mail que dice negocios. Ese solo es para negocios. Y hay otro donde dice mail exclusivo para fantasmitas, para casos, para sus historias y demás. Favor de ese usar para enviarme su historia. Porque en el de negocios no solo yo me tomo mano ahí. Entonces, hay como un filtro. Y si no me lo pasan, pues ya nunca vi su historia. Por eso es importante que me manden al que abrí solamente para sus historias. Y pues bueno, yo les recomiendo que me sigan en Instagram, en TikTok, en todos lados. En Instagram, pues son con más actualizaciones de todas las muñecas que esto que el otro. TikTok ya estoy subiendo por ahí. Y si ven casos raros, cuentas extrañas, algún video extraño, por favor, etiquétenme. Y pues bueno, vámonos adelante con estas historias. Si no están suscritos y están viendo este video, ¿qué están esperando? O sea, si no quieren que choque el fantasma que mueve el globo aquí en el cuarto maldito, vaya a su casa a visitarlos. Yo les recomiendo que se suscriban a este canal. Y ahora sí, vámonos directito a lo que es este video. Ay, disculpen mi cabello si no quiso como cooperar hoy, porque vean esto. Hoy como que dijo, no María José, hoy no. Pero no nos vamos a detener por eso. La primera historia que tenemos hoy es de Megan. Creo que sí, tu nombre es Megan. Recuerden, si su mail no trae como que su nombre verdadero, así dejármelo en su mensaje, porque yo me estoy guiando como en el nombre que trae el mail, porque no trae otro nombre. Pero bueno, ella nos cuenta que cuando era pequeña, tuvo una experiencia que la anduvo persiguiendo varios años después. Cuando ella era pequeña, le gustaba muchísimo, muchísimo, le encantaba jugar en un cuarto que era de su tía. Pero entonces, pues normal, ¿no? O sea, la puerta de que la tenía abierta y pues ella estaba jugando ahí. Pero dice que recuerda súper, súper bien, como si lo estuviera casi viviendo días antes, que en el espacio que queda de cuando la puerta está abierta, ahí atrás vivía una niña. O bueno, ella sentía que vivía ahí, pues, pero ahí como que se aparecía. Y ella cuando era pequeña, pues, como que no tenemos nosotros conciencia de que, ay, este, esto está malo, o es un fantasma, o lo que sea. Pues simplemente venía una niña ahí y que la niña le hacía así como de que, ven, o sea, vamos a jugar, ven acá. Y ella así como de que, no. O sea, nunca le dijo que sí, que sí, vamos a jugar ni nada. Y nunca se acercó ahí donde estaba. Pero la veía seguido, de que ahí andaba, ¿no? La niña, y ella la veía perfecto. Hasta decía, bueno, pues, ¿quién sabe qué tiene la niña? ¿Quién sabe por qué no se sale de ahí? Hasta que llegó un punto en donde la niña sí le seguía diciendo así como que, ven, 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 y Megan así como, no. Un día le dijo así como de que, no, no quiero ir a jugar. Y recuerda que, dice ella que, pues, en su cabeza de niña, se acuerda que le hizo una cara muy fea. Tanto que ella, ahora sí, después de mucho tiempo de estarla viendo, que le decía, ven, vamos a jugar y todo eso, salió corriendo de ahí, del cuarto. Ya no aguantó por esa fea cara que le hizo y, pues, salió corriendo del cuarto de su tía. Ahora, ¿por qué les digo que la persiguió como tiempo después? Ella, a pesar de que era pequeña, se acordaba muy bien, ¿no? Como que de este ente, de este espíritu, se acordaba muy bien. Tanto que, por las noches, ella empezaba a soñarla. Como si, como ella ya no iba ahí al cuarto de su tía, pues, ahora se le quería manifestar por otro medio, ¿no? Que, pues, eran sus sueños. Y la misma persona, o sea, la misma niña, y también le decía lo mismo de que, pues, de que quería jugar, de que porque él había abandonado, o sea, abandonado de que, pues, ya no iba ahí al cuarto de su tía. Y ella, cuando empieza a soñar eso, pues, empieza a asustar porque dice, ok, entonces no era tanto como que alguna cosa así como que yo me hubiera inventado o de que un recuerdo así como de que, como que te acuerdas pero al mismo tiempo como que no sabes si sí pasó en realidad o tú lo imaginaste, pues, cuando eres pequeña como que estas cosas pasan. Y se asustaba de soñarla porque era como confirmar de que sí la veía antes. Ahora, esta no fue la única vez que ella la soñó. La soñaban varias veces y en uno de esos sueños le decía que, así como de que, mira, si me quieres ayudar, si quieres que yo ya deje de venir aquí contigo, ayúdame a vengarme de mis papás. No, no crean que me hagan gorro así de que sí, déjeme, vengo. No, 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 sino fue a preguntarle a su abuela porque su abuela vivía en esa casa donde se aparecía la niña de que, oye, aquí en esta casa pasó algo extraño antes o cosas así, porque mira que esto que lo otro que aquello ya le conté toda la historia. Entonces su abuela le dice que en esa casa decían que sí vivía una familia antes. Dice que vivían una familia con, pues, o sea, papá, mamá y su hija, pero que la hija no... como que no la querían mucho, no le hacían como mucho caso y ella empezó como a, pues, portarse mal, como ustedes le quieran llamar, al ver como que sus papás como que no le hacían mucho caso y ella empezó como con las cosas así como diabólicas y demás. Pasó, pues, tiempo que esta niña hizo esto hasta que sus papás la vieron y, pues, la llevaron como a un hospital psicológico y ahí se quedó y salió como por buen comportamiento y la niña llegó a la casa otra vez así como, pues, como si nada hubiera pasado. La niña, pues, no decía mucho, así como de que, pues, ya todo está bien. Después empezaron a aparecer como plumas, animales muertos, o sea, que la niña seguía haciendo como cosas, actividades extrañas hasta que los papás, pues, no tuvieron de otra y, pues, ustedes saben en qué acaban estas historias, ¿verdad? Entonces, pues, los papás deciden acabar con la niña y, pues, más o menos esa era como que la historia que se decía de esa casa y probablemente, pues, era más o menos lo que se le andaba apareciendo a Megan. A lo mejor así no tal cual, pero de que hubo rumores de que algo así pasó en esa casa, pues pasó. Entonces, pues, ella no se va de ahí porque, pues, prácticamente esa es su casa y si le quitan la vida a alguien, así de repente, esto suele suceder, de que se queda ahí como atrapada el alma porque, pues, no sabe bien qué ocurrió. ¿Ustedes qué opinan? La siguiente historia es de Daniel Solorzano. Daniel nos cuenta algo que ocurrió en su casa. O sea, está raro porque al mismo tiempo que es como una experiencia paranormal, parece ser que hubo como dos dimensiones en su casa al mismo tiempo, pero, pues, diferentes obviamente, pero bueno. Todo ocurrió un día que él, pues, había estado en la escuela, todo normal. O sea, no tiene mucho de que eso ocurrió. Y dice que se quedó dormido en su cama, así, tal cual. Vive en su casa con varios primos suyos y varios tíos y su mamá. Entonces, se queda dormido en su cama. Dice que como hasta las 7 más o menos. Y que salió al baño. Porque en algunas casas, los baños están como que en el patio. Entonces, sale de la casa al patio para ir al baño. Y son como dos baños pegados. Entra uno, pero no cierra completamente la puerta porque no se iba, pues, a tardar. Y la puerta se, como que le dieron un cerronzote, así. O sea, se azotó muy fuerte, pues, a sus espaldas. Y él así como, ok. Sale, pero dice que fue así. O sea, en cuestión de dos segundos se escuchó, paz. Y luego, luego abrió y así de que le habló a su tía. Porque dice que en ese entonces, cuando él despierta, se da cuenta de que no hay mucha gente en su casa. Solamente dos de sus tías. Entonces, le dice el nombre de una, pues, no. El nombre de la otra y tampoco. Entonces, no había nadie. Él se asusta. Entra corriendo a su casa. Y una de sus tías, que estaba ahí, lo ve y le dice, a ver, ¿qué traes? Y ella le dijo, no, pues, es que esto me pasó y no sé qué, no sé qué, ok. Y le dice, a ver, vamos. Entonces, salen los dos. Se ponen afuera de las dos puertas del baño. Ya saben, mi objeto random siempre que tengo que traer en la mano. Entonces, los dos se ponen así como que frente a las dos puertas. Y la tía empieza a decirle, bueno, lo que se acostumbra, ¿no? A veces de que decirle maldiciones al espíritu. O si te asustan, gritar maldiciones como para que se espanten y se vayan. Entonces, esto empieza a hacer. Y les empieza, les empieza como a retar. Porque les dice así como de que azoten otra vez las puertas. A ver si están aquí. Azotenlas, azotenlas, azotenlas. Entonces, tanto les estuvo diciendo que pum, hasta que se lo cumplieron. Porque, pues, sí se asustó otra puerta. Entonces, de la impresión, su tía se quedó así como... O sea, dice que hasta se le fue el color. Y se le fue la voz. Entonces, ya no podía así como que ni para adelante ni para atrás. Ya no sabían ni qué hacer. Porque se había impresionado mucho de que a lo mejor... Queriéndose como hacerla valiente de que con Daniel. Porque, pues, ella era la adulta. Y pasó eso. Entonces, sí se asustó. Entonces, vuelven a entrar a la casa. Como dice que querían como hablarle a otros de sus tíos. Y así como que echar agua bendita y cosas así. Bueno, el caso es que dice que todos los cuartos que hay en su casa conectan al patio. Es decir, que no importa en qué cuarto estés. Yo creo que todos ven lo que ocurre en el patio. Entonces, otro de sus tíos alcanzó a ver que ahí andaban como haciendo eso y gritando. Entonces, también se acercó. Aquí cabe resaltar el detalle que los dos baños se aseguraron de que estuvieran solos. O sea, no había nadie adentro, obviamente. Entonces, fue como que un gritadero. Así como que, a ver, que el agua, que no sé qué, no sé qué. Y por dentro de la casa no había nadie. Entonces, de repente, ya que empieza a pasar todo esto. Ven que hay luces prendidas. Y ellos deciden que, ok, fue parte de lo que está aquí en el baño. Se meten a ver quién era. Y era el primo de Daniel que vivía ahí mismo. Pero así de que, acabado de salir de bañar, así cepillándose los dientes. Como si acabara de salir del baño. Pero recuerden que ellos justo estaban ahí. Y no había nadie. O sea, así de que, ah, ¿qué pasó? Pues, o sea, ¿dónde te bañaste? Pues, en el baño. Pero nosotros estábamos ahí. ¿No escuchaste el gritadero? Pues, no. O sea, yo no escuché nada. Por eso les digo como que dos dimensiones al mismo tiempo. Pero, raro. ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Ha pasado algo así de repente? Yo creo que no me ha pasado. O si sí, tal vez mi cerebro ya lo bloqueó. Pero de que estuvo raro, estuvo raro. Porque todos estaban al mismo tiempo, en el mismo lugar. Y unos no se vieron con otros y pasaron como cosas al mismo tiempo. Pero, ok. Y bueno, la última historia del día de hoy es de Arlette. Ahora, si ustedes gustan, puedo hacer como un poquito más investigado estos casos que hay en TikTok. Yo creo que si ustedes usan TikTok, a fuerza ya les apareció algunos de estos lives que están diario en todos lados. No importa si tú estás del lado bark de TikTok. No importa si estás del lado coreano, del lado de los gatitos, del lado de donde tú quieras. Ahora siempre te van a aparecer estos en vivos. Que son los maniquíes que se mueven. El señor como bañándose, así como que le está cayendo el chorro en la cara. El señor dormido. Los elfos que se mueven. O uno así como de que leyendo el tarot. Así de que están toda la noche, todas las noches. Tienen pilas del celular infinita o yo no sé. Pero bueno, el caso es que muchas personas... De hecho, yo hice un video en TikTok sobre eso. Pero bueno, aquí Arlette dice que justo... O sea, le estaba... Estaba en TikTok. En su casa dice que viven su mamá, su papá, su hermano, su abuela materna, un primo suyo y la mamá de su primo. O sea, pues su tía, pues. Entonces, dice que más o menos a las diez y media de la noche ya nadie sale de su cuarto. Pero Arlette, pues, se queda un poquito de más tiempo ahí en la sala. Pues así, viendo su celular o viendo una serie o lo que sea, ¿no? Pero se queda un ratito más de la noche. Entonces, justo estaba ahí viendo. Estaba mensajeándose con sus amigos. Y le tocó estos lives de TikTok. Entonces, ella empieza como que a grabarlos y decir... Ay, estos están bien raros y no sé qué. Y les digo, uno de esos lives es de que unos maniquíes dizque se mueven. Por eso es que dizque los dejan grabando toda la noche. Y yo he visto que de repente yo no me quedo mucho. La verdad es que no. O sea, no. Como que no. Los veo tan seguido que es así como de que... Ay, no. Ni quiero ver. Pero de repente sí aparecen. Dependiendo la hora en que me meta. Si me meto de que a las nueve de la noche están los maniquíes bien. Pero ya sí me ando metiendo dos, tres de la mañana TikTok. Sí salen unos caídos. Así todos descuartizados ahí. Y entonces, pues realmente no me he quedado yo a verificar si sí se mueven en realidad o no. Pero bueno, justo Arleto estaba como que grabando eso. Y otro más que también es medio raro. Que así como que rezan, pero... No sé, les digo, como que toda la noche es lo raro. Entonces justo estaba haciendo esto. Y le empiezan a pasar cosas raras en su casa. ¿Coincidencia? ¿Quién sabe? Pero bueno. El caso es que nos mandan unas fotos. Porque dice que le azotan las puertas. De hecho, el mail que me mandó se llama Puertas que se abren y se cierran solas. Una de las puertas que se abrió y se cerró sola es esta que ustedes están viendo en pantalla. Si se fijan, tiene como... Pues... Esta decoración que es muy, muy pesada. O sea, es como de herrería y está muy pesada. Como para que se abra y se cierre sola. De hecho, hasta para aires así de que es súper tormenta está muy pesada para que se mueva sola. Y aún así, no solamente se abrió, sino que también se cerró sola. Hasta nos envió el audio que le envió a sus amigas de que, ok, estaba como que toda a oscuras porque pues ya estaba toda su gente y su familia dormida. Pero ella seguía ahí y justo le empiezan a pasar estas cosas. Así que, bueno, fantasmita. ¿Ustedes qué opinan de este caso? ¿Quieren que investiera un poco más? Como que cada caso de por qué se está haciendo este tipo de cosas o por lo menos el de los maniquíes que sí está extraño. O hasta aquí lo dejamos. ¿O ustedes han visto estos lives? Yo creo que sí. Pero bueno, los quiero mucho. Nos estamos viendo al siguiente video. Espero que les haya gustado. Por favor, no se olviden regalarme un like si les gustó. Ahora voy a ponerte que primero los saludos y después el outro de los videos recomendados y demás hasta el final para que vean nuestra outro súper bonita. No sé qué dije hace unos segundos, pero primero saludos y después el outro, ¿ok? Los quiero mucho y qué bueno que les gustó este video. Si es que les gustó. Les mando muchos besos y nos vemos al siguiente. Ay, este ojo me pica. ¿Qué traigo ahí? Una hormiga. Un pelo. Besitos. Bye.